Qué difícil que es para el ser humano perdonar las ofensas, los agravios y el daño que nos causaron. Es difícil perdonar porque estamos heridos, estamos heridos hasta la médula, porque no podemos olvidar esas ofensas, esa agresión física, emocional y psicológica que nos sigue carcomiendo por dentro y que permanece allí como una herida incurable que se desangra y que nos produce un dolor profundo, una decepción y una amargura infinita. Es difícil perdonar porque no tenemos la capacidad para olvidarnos de todo lo que nos hicieron como si nunca hubiera sucedido. No podemos perdonar porque no tenemos la capacidad ni la fuerza de volverle a mirar en los ojos a la persona o a las personas que nos causaron tanto daño. No podemos perdonar porque sentimos que es injusto que siendo las víctimas de una terrible agresión tengamos que humillarnos delante de los enemigos. Por todo esto y por mucho más, es difícil doblegarnos a la necesidad de perdonar como nos pide Dios que lo hagamos. Dios nos dice en su santa palabra que debemos perdonar a los que nos ofenden para ser perdonados también de todos nuestros pecados. El perdón es una condición divina para tener la salvación y la vida prometida. Pero también nos dice Dios que el perdón no procede del corazón humano. El perdón y la reconciliación con nuestros enemigos procede del corazón de Dios. Él y sólo Él tiene el poder de quitarnos esos sentimientos de odio, de venganza. Él, sólo Él tiene el poder para quitar el enojo, el resentimiento, para limpiar completamente nuestro ser de todas esas heridas por las que estamos sufriendo. Y también Él nos permite a través del Espíritu Santo esa fuerza para perdonar y para olvidar todas las ofensas. Por eso el único camino que tenemos para poder perdonar es acercándonos a Dios. Acercándonos a Dios y permitir que el Espíritu Santo haga su trabajo para la redención de nuestras vidas y de nuestras almas.